Las vacaciones no solo son diversión, sino que también en este periodo aumenta el riesgo de accidentes, hecho que se refleja en las estadísticas e historial del sector salud. Por ejemplo, en este periodo el número de atenciones diarias en el área de urgencias del Hospital General Jesús Cumate Rodríguez aumenta hasta un 30%, principalmente por accidentes automovilísticos y accidentes dentro del hogar. Rubén Maldonado Villanueva, director del hospital, explicó que los sectores más vulnerables de sufrir accidentes son los niños y los adultos, aunque personas de la tercera edad también llegan de urgencia al hospital para ser atendidos por un mal crónico degenerativo que se sale de control. Durante el día se brinda entre 35 y 50 atenciones de segundo y tercer nivel en el área de urgencias, lo que satura las camas con las que se cuenta en el hospital. Esto ha provocado que incluso pacientes que son llevados de urgencias por personal de la Cruz Roja Mexicana sean colocados en los pasillos, en las camas de la Benemérita Institución, para evitar que sean dejadas en el piso. Lo mejor es extremar precauciones para no ser parte de las estadísticas.